¡Hola! 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 Estamos muy satisfechos de haber trabajado para vosotras, para los asociados del sector de hostelería y turismo. Momento neta, soy King Gaudé. Ahora más comprometidos que nunca. Estamos muy orgullosas de vuestro trabajo. Os hemos ayudado y os seguiremos ayudando. Y para eso estamos aquí. ¡Ahora es vuestro momento! De arrancar con fuerza e ilusión. ¡Con un par! ¡Juntos lo conseguiremos! Os queremos dar todo nuestro apoyo. Y recordad que seguimos a vuestro lado. ¡Ánimo, Asco! ¡Os estarán ustedes! ¡Mucho ánimo a la hostelería Navarra! ¡A un par a la hostelería Navarra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!